Temprano buscó el voto en un crucero de Saltillo saludando de mano a la ciudadanía para después, Arturo González, el chino, dijo dedicar el resto del día a su madre. El candidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Saltillo se dirigió a la colonia Zapalinamé para visitar a su progenitora. Aquí vengo a visitar a mi madre, que es todo mi querer. Igualmente, felicitaciones a las madres de ustedes, a la de la raza de aquí de las colonias. Estoy en el barrio que me vio nacer, que es la Zapalinamé, y aquí con el amor de mi vida. Nada de polaca ahorita, y ahorita este día se lo voy a dedicar especialmente para mi madre. Aún así, no olvidó lo que actualmente representa. Por el chino, por el Partido del Trabajo este 4 de junio, y ahí andamos, raza, todo para adelante. Tenemos propuestas para ustedes y propuestas buenas. Dijo que seguirá en campaña los próximos días en diferentes colonias de la capital. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó. Enrique Hurtado